Estoy buscando mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones. Antonio, Manajes, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más? Mi bisabuelo compartió el calabozo con su maestro, un tal Benaiges. Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. ¿No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo? ¿Listos? Ya. Y ese de ahí es Carlos, abuelo. No voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos? Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo... Tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es un momento para hacerlo. Estoy perdiendo el tiempo. Lo desecho buscar. Antonio, a lo mejor deberías irte de aquí. Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas. A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro o cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista. La caja. Carlos, ¿dónde está Antonio? No pierdas la esperanza. Esperanza tengo. Es que no tengo tiempo. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Pues quiero que enseñéis este cuaderno en casa. Y que vuestros padres lo lean. Que les digáis que este verano, el maestro os llevará a ver el mar.